Los carnavales, el carnaval, los carnavales, el carnaval Estos son los carnavales dominicanos, los más alegres del mundo En febrero el pueblo empieza a celebrar las festividades de su carnaval Y a lo lejos se oyen retumbar, futbol y tambus es que no paran de tocar Vuelvan tan colores ni clase social, bajan de los pueblos a la capital Mansos y cimarrones se juntarán, y no importan credos todos quieren celebrar Vuelvan tan colores ni clase social, bajan de los pueblos a la capital Los diablos, cojuelos, papeluces y un cagá, roban la gallina y las cachuas de cabral Son los carnavales de mi carnaval, maqui, huarco, iris de colores nacional Todo el mundo disfrazado, cuando llega el carnaval Corre que viene el tisnao, cuando llegue el carnaval Tampo se vejiga y fuerte, cuando llegue el carnaval Y el pueblo me sigo en fiesta, cuando llegue el carnaval Dime que lo que hay, carnaval, para donde que va, carnaval, para donde que va Palma de Juan Todo el mundo disfrazado, cuando llegue el carnaval Y mira los macaraos, cuando llegue el carnaval Tampo se vejiga y fuerte, cuando llegue el carnaval Y el pueblo me sigo en fiesta, cuando llegue el carnaval Dime que lo que hay, carnaval, para donde que va, carnaval, para donde que va Para los carnavales, del carnaval, los carnavales, del carnaval Por ahí vienen los puluchas, cuando roba la gallina Hay macaraos y tisnaos, al desfile de la vida Los carnavales, del carnaval, los carnavales, del carnaval Que no me quemen aljudas, por Dios tenga de clemencia Y no me pisen las flores, de la villa de la sorpencia Que mi gente de bonados se ponen guapa Voy allí Los carnavales, del carnaval, los carnavales, del carnaval Cuidado con ese entoro, los indios y los plataluces Que no se muera Rebeca, mirando los papeluces Los carnavales, del carnaval, los carnavales, del carnaval Los congo de Villa Mella, bailando y metiendo bebida Entre latinos y tambores, lechones, tanto vejiga Vejiga, vejiga Y vamonos pa' la vega Carnaval, carnaval Dime que lo que hay Carnaval Y pa' donde va Al carnaval Pero que que lo que hay Carnaval Pa' donde que va Carnaval Carnaval, carnaval 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 Carnaval